La magia que le permitió al Atlas lograr el bicampeonato en el Apertura 2021 y Clausura 2022 se acabó este semestre, en el cual no pudieron clasificar ni arrepechaje. Con ello, los rojinegros solo aspiran a cerrar con dignidad el torneo y despedir de la mejor manera a Diego Copca, quien se dice que buscará una oportunidad en Europa. El pasado fin de semana, durante la pausa del torneo Apertura 2022 por la fecha FIFA, los rojinegros confirmaron la marcha del argentino. Y aunque no ha pasado ni una semana desde el anuncio, ya ha surgido el nombre de un posible candidato, compatriota de Copca. Se trata de Nicolás Larcamón, quien desde su llegada a la Liga MX llamó la atención de varios equipos. Y aunque en el Apertura 2022 hectáreas tenido más irregularidad con el Puebla, sigue siendo uno de los estrategas más destacados del circuito y sería del interés del equipo rojinegro. De acuerdo con Tun, por ahora la directiva comandada por José Riesta no ha comenzado de manera oficial la búsqueda de un nuevo técnico, pero sí consideran la posibilidad del Arcamón. No obstante, esperará hasta el final del actual torneo para comenzar con pláticas formales. Según el mismo medio, la directiva rojinegra no quiere apresurarse en tomar una decisión, pues quieren elegir al candidato idóneo que puedan regresar al Atlas al protagonismo en Liga MX y también enfrentarla con Cachampions. Por ello, una vez concluido el Apertura 2022 analizarán opciones y comenzarán las pláticas formales. En cuanto al Arcamón, hace unos meses renovó contra con el Puebla hasta diciembre de 2023. Por lo que si el Atlas desea llevárselo, tendrá que pagar una cláusula de rescisión y además plantearle un proyecto atractivo al argentino, que en más de una ocasión ha manifestado que no tiene interés en abandonar a la franja.